Desde que empezamos en el voluntariado Banreservas, estábamos seguros de que trabajaríamos para impactar a la sociedad dominicana mediante la solidaridad y el compromiso social. Lo que no teníamos idea era que a la vez tantas personas se convertirían en maestros para cada uno de nosotros. En el voluntariado nos hemos convertido en una hermandad con un mismo corazón, en el que paso a paso hemos ido aportando un granito de arena al acompañar y ayudar a quienes más lo necesitan. En poco tiempo, esta hermandad ha crecido dentro de las familias reservas, en la que mano a mano y mediante pequeñas acciones hemos dejado huellas que el tiempo no puede borrar. Vamos haciendo la diferencia cada vez que nos involucramos en construir una sociedad que aporta soluciones mediante el programa Vida a las comunidades del río Osama y el río Yaque del Norte, además de las acciones que contribuyen a la preservación del medio ambiente, como son las Jornadas de Reforestación y la Cultura de Sostenibilidad 3Rs. que se fortalece cuando unimos voluntades para lograr una sociedad más inclusiva. Una hermandad que dibuja sonrisas cuando lleva alegría a tantos niños en el Día de Reyes y se engrandece en la entrega de acciones solidarias, llenas de amor durante los almuerzos a más de mil niños de las comunidades del Dique de los Ama y la Ciénaga y más de 250 adultos mayores en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. Que se complementa cuando fomentamos nuestros principios mediante diferentes talleres y conferencias enfocados en el fortalecimiento de los valores familiares, temas motivacionales de prevención y cuidado de la salud. Que fomenta la cultura y emprendedurismo mediante actividades como el Concurso Infantil de Pintura, donde más de 2.300 niños pintaron nuestra Navidad Dominicana. Los talleres creativos para pensionados, activos e hijos de colaboradores. Que se vuelve multiplicador de conciencia y se transforma en pieza clave para llevar a cabo el proyecto social. Es dentro de este proyecto social para colaboradores y pensionados que hemos venido cambiando la vida de más de 200 personas, de las cuales hemos aprendido que no hay felicidad más sincera que aquella que se obtiene haciendo feliz a otros. Como Ramona Cedeño, una compañera con una hija con discapacidad y a quien a través del voluntariado le hemos encontrado ayuda para medicamentos, electrodomésticos que le hacían falta a su casa, un bono para que pueda comprar su primera vivienda y ayuda para pagar sus deudas. O a Bienvenido de ASA, que también con un hijo con discapacidad se le hacía imposible llevarlo a terapia por falta de recursos. Y gracias a que muchas personas colaboraron, ahora puede brindarle la ayuda que su hijo necesita y mejorar la calidad de vida de su familia. Lidia Mercedes de la Rosa, otra compañera que hoy en día cuenta con su casa remodelada y reparada y ya no se encuentra hipotecada, gracias a la colaboración de todos en el voluntariado. Nada de esto podría ser realidad sin la ayuda de todos. Esas caras de felicidad, las lágrimas de emoción, el cambio en la vida de cada una de esas personas es porque nos unimos y apoyamos. Por esto y por lo que hemos logrado juntos, quiero dar gracias. Gracias porque sé que muchos están aportando lo más valioso que tienen, su tiempo y sus manos. Gracias porque juntos nos hemos convertido en el corazón de este voluntariado y así demostrar cuán comprometidos estamos con esta causa. Sabemos que todos seguiremos aportando mucho más, pero necesitamos más manos, manos que ayuden a seguir cambiando vidas. Necesitamos más generadores de sonrisas, de salud y bienestar, para que unidos, todos como voluntarios de las familias reservas, sigamos creando, mediante pequeños gestos, grandes logros. ¡Feliz Día del Voluntario! ¡Feliz Día del Voluntario!